Yeah, yeah, oh yeah, oh Mi gran silencio Cuando sobran las palabras, cuando reinan las miradas Queda el silencio y nada más Cuando hay brillo en tus ojos, por las lágrimas pasadas Queda el silencio y nada más Cuando el eco de la calma, nos rebota así en el pecho Queda el silencio y nada más Si lo que dice lastima, es batalla ya perdida Es mejor que lo imagines y no lo digas Lo, 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 al buen entendedor pocas palabras No digas nada, por tu mirada yo entiendo No digas nada, mi despedida yo brindo Y es mejor quedarnos en silencio Y así dice el amor No digas nada, mi vida, aunque sea grande la herida Y nos morimos discutiendo No digas nada, que yo te entiendo Este es mi gran silencio Que yo te dije y que tú dijiste que me lo dijo el otro Un chismerío tremendo No digas nada, que yo te entiendo Este es mi gran silencio El que habla mucho Aprende poco, 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 poco No digas nada, que yo te entiendo Este es mi gran silencio Y ahora quieres que yo Te siga la corriente, mamita Pero no, no, no Si vas a andar comentando, mamita Mejor vete pa'lá, vete pa'lá Eh, dale caballiá Eh, eso Mi gran silencio te dice todo Ya no hables más Y tu silencio lo dice todo, mamita Y lo demás lo hacen a su modo Y el silencio te dice todo Eh, eh, eh Ya no hables más Madura tu mente El silencio es suficiente Y el silencio te dice todo Ya no hables más Solo hechos Ya no hables Solo hechos Ya no hables más Eh, eh, eh La, 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 la Solo hechos, mami ¡Eh!